Me ha gustado jugar hasta la venta en tu cariño Y ahora es mi parada, mi congelar Pero me viste estar contigo En tu arena Ay, no me encuentro de hierro y de sección Yo me soñaba a hacerte solucion El color de la que danza el corazón Y ahora es mi parada, mi congelar ¡Gracias! ¡Gracias!